El espíritu capta solo una pequeña parte de la vida corporal Y recibe también solo una pequeña parte de la vida anímica La labor del espíritu consiste en captar todo el acontecer del cuerpo Y toda la extensión del alma Si el espíritu llegara a conocer a todo el cuerpo Recién podría fundirse en la extensión del alma No, 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 no La extensión del alma es todo el tiempo Y el acontecer de todo el cuerpo es todo el espacio En el misterio, el cuerpo está estrechamente ligado al alma Y es la labor del espíritu extenderse hasta convertir a los dos principios misteriosos En conciencia pura Oh, pura conciencia ¡Gracias! 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 El olvido en la reencarnación no es un castigo Es una bendición Es una bendición Queda lo positivo El ganado Queda lo importante La nueva forma de vida impresa en el nuevo cuerpo El ser que ha descendido de nivel en la reencarnación Trata de recordar O se acuerda El que ha ascendido recibe el premio del divino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!